El libro del profeta Isaías Alégrate tú, la estéril, que no dabas a luz Rompe a cantar de júbilo, tú que no habías sentido los dolores de parto Porque la abandonada tendrá más hijos que la casada, dice el Señor Ensancha el espacio de tu tienda, despliega sin miedo las lonas Alarga las cuerdas, glafa bien las estacas, porque te extenderás a derecha y a izquierda Tu estirpe heredará las naciones y poblará las ciudades desiertas No temas, porque ya no tendrás que avergonzarte No te sonrojes, pues ya no te afrentarán Antes bien, olvidarás la vergüenza de tus años jóvenes Y no volverás a recordar el deshonor de tu vioidez El que te creó, te tomará por esposa Su nombre es Señor de los ejércitos Tu Redentor es el Santo de Israel Será llamado Dios de toda la tierra Como a una mujer abandonada y abatida, te vuelve a llamar el Señor Acaso repudia uno a la esposa de la juventud, dice tu Dios Por un instante te abandoné Pero con inmensa misericordia te volveré a tomar En un arrebato de ira, te oculté un instante mi rostro Pero con amor eterno, me he apiadado de ti Dice el Señor, tu Redentor Me pasa ahora como los días de Noé Entonces juré que las aguas del diluvio No volverían a cubrir la tierra Ahora juro no enojarme ya contra ti Ni volver a amenazarte Podrán desaparecer los montes Hundirse las colinas Pero mi amor por ti no desaparecerá Mi lanza de paz quedará firme para siempre Lo dice el Señor, el que se apiada de ti Te ensalzaré Señor, porque me has librado Te ensalzaré Señor, porque me has librado Y no has dejado que mis enemigos se rían de mí Señor, sacaste mi vida del abismo Me hiciste revivir, cuando bajaba a la fosa Te ensalzaré Señor, porque me has librado Dañed para el Señor, fieles suyos Dad gracias a su nombre santo Su cólera dura un instante Su bondad, de por vida Al atardecer nos visita el llanto Por la mañana el júbilo Te ensalzaré Señor, porque me has librado Escucha Señor, y ten piedad de mí Señor, socórreme Cambiaste mi luto en danzas Señor, Dios mío Te daré gracias por siempre Te ensalzaré Señor, porque me has librado Evangelio según San Lucas Cuando se marcharon los mensajeros de Juan Comenzó Jesús a hablar de Juan a las muchedumbres ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de delicados vestidos? Los que llevan vestidos delicados están en las casas de los reyes ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? También os digo, y más que profeta Porque Juan es de quien está escrito He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz Quien preparará tu camino delante de ti De cierto os digo Que entre los que nacen de mujer No se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista Pero el más pequeño en el reino de los cielos Mayor es que él Y todo el pueblo que le escuchó Hasta los publicanos Reconocieron la justicia de Dios Bautizándose con el bautismo de Juan Pero los fariseos y los doctores de la ley Rechazaron el plan de Dios sobre ellos Al no ser bautizados por él ¡Gracias! 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 ¡Gracias!